¿Cómo están amigos? Gracias por estar nuevamente aquí en Información Útil. En esta oportunidad quiero compartirte la respuesta que le han dado a Keiko Fujimori luego de que ella se acercara a la mesa de partes de la Presidencia de la República solicitando pues que organismos internacionales puedan verificar, hacer una auditoría, ¿no? Ella presentó esta solicitud hacia el Presidente de la República y el día de hoy le respondieron. Ya le dieron una carta dándole la respuesta y ella también se ha manifestado, ¿no? Esta es la carta en la cual le responden a Keiko Fujimori. Es el oficio número 481-2021 y vamos a leerlo rápidamente. De mi mayor consideración es grato dirigirme a usted en atención al oficio de la referencia cruzada por la Presidencia del Consejo de Ministros en relación a su comunicación de fecha 28 de junio del 2021 dirigida al señor Presidente de la República, mediante la cual le solicita requerir a organismos internacionales la realización de una auditoría electoral en donde se pueda revisar como entidad independiente los padrones electorales, actas de votación, listado de electores, sistema informático, entre otros. Y determine si es que los resultados electorales procesados y contabilizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, más conocida como OMPE, representan un fiel reflejo de la voluntad popular. Aquí está la respuesta. Al respecto, me permito señalar que en virtud del principio de neutralidad que debe respetar toda institución del Estado y encontrándose el proceso de elecciones generales en curso, no resulta posible jurídicamente atender el pedido formulado. Entonces, la respuesta es que no, la Presidencia de la República no va a solicitar una auditoría a organismos internacionales. Esa es la respuesta. La respuesta es que no va a ser posible atender el pedido de Keiko Fujimori. En efecto, el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República, en estricto respeto del principio de neutralidad reconocido constitucional y legalmente, así como de la autonomía de los organismos electorales, no pueden intervenir en un proceso electoral atendiendo un pedido de una de las fuerzas políticas participantes en la contienda electoral. Y bueno, aquí argumenta, ¿no? Por ello, conforme al artículo 178 de la Constitución Política del Perú, las posibles irregularidades a las que hace referencia su carta deben ser atendidas por el Jurado Nacional de Elecciones que viene evaluando y resolviendo las impugnaciones y pedidos de nulidad formulados por las agrupaciones políticas. Al Poder Ejecutivo, de acuerdo con el texto constitucional, le corresponde cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones de conformidad a lo establecido en el numeral 10 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú. Agradeciéndole anticipadamente por su atención, hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de mi especial consideración. Atentamente, Eduardo Ernesto Vega Luna, Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Esta es la respuesta, estimado amigo, que le han dado a Keiko Fujimori. En sencillo, no van a atender el pedido de Keiko Fujimori de solicitar una auditoría internacional. Esto fue lo que escribió Keiko Fujimori en sus redes sociales. El presidente Francisco Sagasti ha abdicado de su gran responsabilidad de garantizar elecciones limpias, en igualdad de condiciones. En nombre de una supuesta imparcialidad, ha preferido hacerse a un lado y dejar a todos los peruanos en la oscuridad e incertidumbre electoral. Pudo pasar a la historia como un hombre justo, que se la jugó por la democracia en beneficio de todos los peruanos, pero su respuesta nos demuestra que prefiere quedarse registrado como un presidente por accidente. A pesar de esta gran decepción, nuestra lucha no se detiene. Esto ha sido lo que ha publicado Keiko Fujimori en sus redes sociales, que ya tiene miles de comentarios, algunos respaldándole, otros criticándole, pero yo quiero preguntar cuál es tu opinión. ¿Qué opinas primero de la respuesta que ha dado el ejecutivo a Keiko Fujimori, indicando que no van a interferir? Y Keiko Fujimori, pues, criticando esta decisión. Déjanos tus comentarios siempre con el respeto a los demás. Recuerda suscribirte a este canal y nos vemos en una próxima publicación. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!